Es tremendo Que chulo tío Es brutal tío esto Luego saldremos nosotros aquí mirando a la cámara Es como Que grande la tiene Déjalo 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 ¿Lo ves? Está allí Toma ya Se ha notado No la ha notado La has oído Este nuevo pantalón Hostia El pañuelo rojo Se me ha olvidado El pañuelo rojo Lo ves Va, he muerto Vale ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está la bomba! ¡Vale, muerto! ¡Está puesta! ¡Criamos! ¡Vale! ¡No sabía qué era esta! ¡Hostia! ¿Tú lo habías visto este? Sí, pero no sabía que esto era la caseta de piedra. No, no, la caseta de piedra es donde vamos ahora, a dejar la bomba a la caseta de piedra. Ellos ahora resucitan en el campamento cresta que está ahí abajo, que es el que tiene el techo de inclinado, y nosotros resucitamos aquí. Entonces tenemos que llevar la bomba a la casa de piedra. Me quedan dos cargadores. Hay cuatro paredes, ¿no? A la única que hay. Sí, a la única casa que hay. Yo tengo, si te ves apurado... Y yo tengo que no estoy usando, ¿eh? ¿Vas con el cerrojo? Sí, porque no estuvo aquí por si no quería cambiar. De momento con dos cargadores voy bien. Después ya tendré que... Bueno, he matado tres ya. ¿Sí? Y dos a pipa. Es que fue ahí, papi, papi, papi... Es el compañero de rama. Es con mucha hoja ahora, tío. Sí, de hecho, hace poco quería venir a hacer un poco de limpieza, pero hostia, hay que hacer mucha limpieza. Pintad a tope, cabrón. ¿Cuándo estás grabando? Sí. Hace puff porque el bruto va a ser... ¡Pum, pum, pum, pum! Vale, muerto. ¡Buena, buena! ¡Buena! Ah, esa última me ha doliado. ¡Hijo puta! Esta me va a doliado. ¡Hertia! A ver. Lo tienes inflado, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¿Vale? La Cola, va, vale. No, bueno. ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Allí hay uno ¡Muerto! ¿Muerto? ¡Muerto! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! Me podría cubrir la ventana porque debería haber alguien ¡ temas que se oye! ¡GOLADO! ¡NOS VOCوں! ¡GOLADO! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale, vale, vale! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No está puesta la bomba! A ver si me confunde, ¿no? ¡Ahora sí que está puesta! ¡Ahora sí que está puesta! ¡Vale! ¡Siep! 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 ¡Está en el lado derecho de los fines! ¡Vale! ¡Vale! ¡Le organizamos! ¡Pasamos a atacar desde aquí! ¿En serio? ¿No has tenido esa dirección todavía? ¿Están en esa dirección? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Muerto! Estoy cargando A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, bro A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda Vale, muerto ¡Hostia! Tía, de la peta Es verdad De la peta Ya ves... Ya ves... Ya ves... ¿De dónde ha salido esto? Más Pujols, te quita cosas, pero luego te devuelve No te las devuelve, eh? Sí, sí, sí No te voy... No te voy... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Vale, muerto! ¡Vale, muerto! ¡Vale, muerto! ¡Muerto! Sí, sí, me ha matado hoy Pues vamos a custodiarla. Ok, ¿custodamos? Sí. Ay, perdona. Vale, vale, vale. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 La han cogido. Sí, sí. No sé si ya la han puesto. 15 metros está por aquí. Parece que es el Raúl. Vale. Habéis masacrado ahí. Yo es que he escuchado que disparaba. Digo, seguid disparando aquí estáis. He dado por tío. Como siga allí lo veo. Tío. Tío.